hola hola bienvenidas a un vídeo más y pues así iniciamos este vídeo voy a empezar teniendo las camas pero voy a cambiar también las sábanas porque ya le toca cambiar de sábanas entonces este lo bueno es que encontré una a la mano rápido y pues esa es la que voy a poner y pues en lo que pues estoy teniendo mi cama acá estoy platicando conmigo y pues ya que acabé de tener mi cama me pasé a echarle agua a mis plantitas vean por lo regular les he hecho dos veces por semana para que no se vayan a pudrir pero también para que no les falte agua y si van bonitas mis plantas no sé cómo se llamen todas me las ha regalado mi mamá pero se me han estado logrando entonces pues estoy contenta este cactus me lo regaló mi hija el día de 10 de mayo se lo dio la maestra en la escuela y ella es lo que me regaló vean están preciosas mis plantas después de regar mis plantas pues me pasé a limpiar mi estufa porque ya estaba bien puerca entonces ya le tocaba igual limpieza y me puse a limpiar la cocina a barrer y a mí me tocaron hoy lavar trastas porque pues como ustedes sabrán mi hijo me ayuda un día y yo un día yo él un día y otro día entonces pues pues ayer los lavo él y hoy me tocó lavar a mí ya que acabé de lavar los trastos no era mucho que hacer me bañé porque pues vamos a ir a un mini superlaca cerca a comprar unas cosas que necesito entonces pues nos bañamos rápido y pues aquí ya vamos caminando y en esta tienda encontré estas cinta canela que ya las venden mi papelería y estaban baratas entonces me traje cuatro y fui a comprar un paquete de salchichas de dos kilos también compré mi aceite porque ya no tenía yo aceite y pues les compré una chuchería a mis hijos mi hijo tomó una natilla y mi hija un yogur y ya que regresamos pues me puse a hacer una sopa y eso fue el día de hoy y pues ya estamos al día siguiente y nos tocó pues ir a trabajar al terreno ya no habíamos venido porque pues la verdad tenemos muchos gastos y a veces aunque quisiéramos guardar pues dinero no se puede porque pues la verdad este pues ahorita se vinieron las salidas de los niños de las escuelas y pues hay que pagar también ahorita inscripciones útiles bla 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 entonces pues por más que a veces quiera uno ahorrar pues no se puede pero en esta ocasión pues logramos guardar poquito mi esposo y yo y aunque sea compramos poquito vlog y un cementito para aunque sea avanzarle muy poquito de poquito en poquito pues yo sé que algún día vamos a acabar entonces pues nos tocó venir al terrenito y también compramos media pipa de agua porque ya la cisterna tenía media pipa de agua entonces pues compramos media para que esté llena la cisterna y pues me puse a ayudarle a mi esposo en lo que él pegaba vlog pues yo le revolvía la mezcla o le jalaba el vlog pues mis hijos también ahí andaban felices porque ya no habíamos bajado y es que acá pues donde compramos el terrenito como que hay más espacio para que ellos jueguen para que ellos corran no pasa mucha gente no pasan coches entonces a ellos les gusta más andar ahí pues corriendo y jugando y pues acá acomodamos también lo que fue este capulín porque ya se le habían quedado los vlogs entonces pues los acomodamos y así quedó nuestro terrenito después de ahí pues nos regresamos a la casa ya tardecita y pues ya teníamos hambre y entonces me puse a picar jitomatito cebollita para hacer un pico de gallo y me puse a hacer la cena porque la verdad ya teníamos mucha hambre y esto es lo que vamos a cenar chicharroncito, aguacate, frijolitos, piquito de gallo, milanesas y poquita ensalada de nopales que me quedó de la mañana y pues así acabamos nuestro video, espero les gusten los videos y no olviden suscribirse y darle like adiós, se cuidan